¿Qué vales amigos? ¿Cómo están? Vean nada más este espectáculo de lugar en el que estamos Una cosa increíble, el Pacífico Mexicano es una joya Tenemos unas cosas padrísimas No necesariamente necesitamos todas esas arenitas hermosas como las tenemos en el país Sino también estas playas rocosas Nos dan muchísimas opciones para podernos entretener con deportes como la pesca, ¿no? Vamos ahorita a estar acá abajo Tenemos muy poquito tiempo, pero vamos a hacer unos casteos Vamos a ir viendo si conseguimos unos purelitos Pueden salir unos parguitos, agujones, a ver qué sale Vamos a intentar sacarlos con un mino Es uno de los señuelos mucho más versátiles que existen en el mercado De cualquier color, con esa paletita van a lograr seguramente sacar agua en estos mares Que son tan jugosos para la pesca Y pues nada, vamos a ver, vamos acercándonos un poquito ahí a la orillita Y empezar a realizar unos casteos, a ver qué sale No sé si sepas Pero si no lo saben, yo no tengo idea de pesca Todo lo que sé es porque lo he aprendido haciendo esto Todas, absolutamente todas las veces que he ido a pescar Están en el canal de YouTube Hay una playlist de pesca en donde vienen todo lo que he realizado en pesca He salido de pesca cinco veces, seis veces O menos Y esto es lo que van a ver 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 Vean nada más que chulada de animal Un parjito atigrado Vamos a liberarlo Ahí se fue El primero de hoy Vamos a darle por otro Y esto es lo que van a ver Es otro tigrito Es otro tigrito Estuvo un poquito más luchón Ya se soltó solito Vean nada más que chulada de animal Es otro tigrito Una cosa hermosa Está chiquitín Vamos a soltar lo de regreso Vamos a soltar otro par de casteos más Está funcionando este señuelo Está funcionando este señuelo Es un minnow Con una paleta No sé cuántos pies sea Pero pues es un minnow Con esta paleta También no más o menos Con la chulada y media Y vamos a seguirle A ver qué más logramos sacar Pues bueno Ya vieron La verdad es que ha sido Un día de pesca express Voy a tratar de estar viniendo Aquí En las tardes Para poder Ver qué más podemos sacar Voy a intentar por acá Voy a intentar por allá Tenemos la verdad Un espacio bastante amplio Para poder estar buscando Buenos peces Pesca deportiva En esta ocasión Estamos En el Pacífico Mexicano Aquí en el Pacífico Mexicano Vamos a encontrar mucho parguito Como el que acaban de ver Podemos encontrar algo de Un jurel quizás Y pudiéramos llegar a sacar Cosa que si llegamos a sacar un jurel Por supuesto que nos lo vamos a echar En un cebichito A ver con qué Pues nada Espero que les esté gustando este video Y Nos seguimos viendo Porque aquí me voy a regresar A las 6 de la tarde Para seguirle dando Venga Pues ya estamos de regreso Nos venimos más o menos Como a las 6 y media 6.40 de la tarde Vamos a seguir pescando Vamos a realizar otro par de casteos Vamos a ver si conseguimos sacar algo más De esos parguitos tigrillos Que vimos hace ratito Entonces Pues a darle Se pierde Un ceñuelo más Habían estado mordiendo Y mordiendo Y mordiendo Eventualmente no aguantó Vamos a tener que hacer un nuevo nudo Y no sé que tantos ceñuelos Traiga extra Pero si no Pues nos reviremos a la que sigue Una vez más Nos venimos aquí A estos riscos Acapulqueños Como vieron en el último video Que fue hace un par de días Se nos rompieron Y se nos cayeron Los ceñuelos Que traíamos Que eran unos minos Y ahorita vamos a intentar Con cucharillas Vamos a ver que va saliendo Y vamos a empezar A hacer casteos Vean nada más A este Es un tigrillo Vamos a tratar de Vamos a ponerlo así Más alquita de la cámara Tiene unos colores Increíbles La verdad Se nos lastimó un poquito Entonces vamos a tratar De regresarlo rápido Como ven Este chiquilín Vamos a regresarlo Doble nudo Mejorado Después del primer día De pesca que tuvimos aquí Me fui a revisar Cómo estaban todos los nudos Después del deslocedor De la línea madre Del deslocedor Al ceñuelo Los ajusté todos Después de doble nudo Ni siquiera fue suficiente Todo este equipo que tengo De pesca Este equipo que me he comprado De la gama más baja De decadón Esta caña me habrá quitado Los 250 pesos Los ceñuelos Son también los de decadón Que son los más baratos Son las cucharillas más baratas La verdad es que es Bastante bastante entretenido Por lo mismo Si se pierden En la pesca Pues no pasa nada No me causa conflicto Y la verdad es que Sin ser un pescador Que sepa Como tal pescar Todo lo que He realizado En términos de pesca Lo han visto todos Lo he compartido desde el principio Pues la verdad es que De decadón Me ha dejado bastante bien Esta marca Caperland Funciona No se si funciona mejor Otras cosas No se si con una marca Quizás Un poquito más cara Me pudiera conseguir Quedar con los ceñuelos O con otro filamento Bueno finalmente Pudiera conseguir Este Mantener más los ceñuelos Pero bueno Al final es lo que hay Yo les enseño Lo que estoy aprendiendo Y como lo estoy aprendiendo Con este clip Se va a acabar este video Como lo he dicho Desde el principio Este canal Es meramente Para entretenerse Para enseñarles Lo que voy aprendiendo Y mis experiencias No es con el fin De enseñarles Absolutamente nada Ni como se hacen Ni como no se deben De hacer las cosas Solo soy un aficionado Señores Un aficionado Que Se ha quedado Sin señuelos Pero bueno Los dejo Con estas olas Y con estas vistas En estos Riscos acapulqueños Que gozada De paisaje En el que estamos Yo soy Chema Y estoy al aire libre Y estoy al aire libre